Hola, mi nombre es Olaf Dirichmath, yo soy director de UFM Reform Watch y catedrático de la Universidad Francisco Marroquín. Hoy aquí estamos con Ricardo Rojas, catedrático de la UFM también, director del Centro Bruno Leoni y colaborador en UFM Reform Watch y estamos aquí para hablar de un escrito de este artículo que escribió Ricardo, la segunda etapa del gobierno de Milley y vamos a hablar de la ley bases que al final fue aprobada y sus impactos, el paquete impositivo y el nuevo ministerio de desregulación, aunque creo que me falta una parte, y el acta de mayo. Muy bienvenido Ricardo, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, un gusto. Excelente, vamos a comenzar con la ley bases, la ley bases no es la misma ley bases con la cual se empezó al inicio del año, incluso en diciembre. ¿Cómo fue el proceso de que fuimos de esa original a la actual y qué ha cambiado en el camino en estos últimos seis meses? Bueno, la ley bases original la envió el presidente al Congreso el 27 de diciembre del año pasado, tenía 667 artículos originalmente. De inmediato la oposición puso obstáculos para ciertos temas, por ejemplo, quitaron totalmente la reforma política, que venía también en esa ley, y la reforma impositiva. O sea, de entrada hubo que quitarle una cantidad de artículos para que pudiera avanzar la discusión en el Congreso, pero cuando se discute en la Cámara de Diputados, obtiene, luego de seguir negociando en diputados, obtiene una aprobación en general, o sea, obtiene la mayoría para aprobar la ley en general, pero luego cuando empiezan a discutir artículo por artículo, muchos diputados votaron negativamente, con lo cual se vio el gobierno que se le empezaba a desgebrajar la ley, entonces el presidente decidió volverla a comisión, una forma legal de no perder el proyecto, mantenerlo vivo, pero que no lo aprobaran ahí porque iba a ser desmantelado. A partir de ese momento comenzó una nueva negociación política, ya más seriamente, el presidente Milley comenzó el gobierno siendo muy duro con la oposición, pero a partir de ese momento empezó a negociar un poco más y estas negociaciones permitieron que se aprobara finalmente en diputados, pero una ley bastante más, con menos artículos. La ley quedó finalmente con doscientos y pico artículos de los seiscientos sesenta que tenía. Sin embargo, hay reformas muy importantes para seguir adelante y de modo que a partir de la sanción de la ley, ya el gobierno ha empezado a avanzar en mayores procesos de transformación jurídica del país. Tal vez para volver un poco a ese contexto, Milley tiene problemas políticos en el sentido de que no tiene un congreso cien por ciento a su lado, tiene los senadores que no están a su lado. ¿Cómo logró y cuál es el interés de los diputados de aprobar esta ley base, aunque claramente no es la misma, pero cuál fue el interés de los diputados de colaborar en este caso con el presidente? Bien, sí, claramente el partido, el presidente que ni siquiera es partido, porque no ha tenido formalmente un partido político. La libertad avanza, es un sello que se creó para las elecciones, pero bueno, ese núcleo tiene treinta y siete diputados, de doscientos cincuenta y tres, o sea, son muy pocos. Logró un maravilloso acuerdo con el PRO y con parte del radicalismo que es lo que le ha dado sustento, pero que todavía no le permitían tener la mayoría en diputados. Tuvo que negociar con partidos provinciales, con algunos grupos menores y con parte del peronismo, ¿no? El peronismo más cercano al kirchnerismo y la izquierda más radicalizada se han opuesto a cualquier cosa que Milley haga desde el primer día. Y esos son votos que nunca va a conseguir. Pero bueno, negociando con los radicales y con partidos provinciales alcanzó, y con parte del peronismo alcanzó a tener las mayorías necesarias en la Cámara de Diputados. Y peor fue en el Senado. Milley tiene, creo que seis o siete senadores de su partido. También tiene el apoyo ahí del PRO y sobre todo el radicalismo que en las provincias es fuerte, pero tuvo que remontar negociaciones en las provincias, ¿no? Para eso el ministro Franco fue fundamental, ¿no? Que el ministro que era ministro del Interior y hoy es jefe de gabinete fue prácticamente el artífice de la negociación con los gobernadores y con los senadores. Ahora vamos a los resultados de esta negociación y los contenidos de la ley bases, pero muy resumido, de forma muy resumida. ¿Esta ley bases es una victoria para Milley? Yo creo que es un paso importante. Creo que él es muy absolutista, ¿no? De modo que victoria hubiera sido que le aprobaran la ley que él presentó en enero, que es cuando se discutió originalmente. Si esta ley se hubiera aprobado en enero, hoy ya tendríamos muchísimos resultados seguramente que podríamos ver. Pero de todos modos, sí es una victoria en el sentido de que no se esperaba. Tenía muchos problemas la aprobación de la ley y muchos puntos importantes fueron aprobados. Vamos a ver punto por punto la ley bases, pero lo pueden acceder en este informe que lo van a poder conseguir en nuestra página web en milley.ufm.edu o si no reformwatch.ufm.edu y también en redes sociales como Twitter nos pueden encontrar con UFM Reformwatch. Pero vamos a punto por punto por la ley bases y aquí comienzas describiendo la declaración de emergencia y la delegación legislativa. Que a mí me choca porque estos diputados donde con mucha dificultad lograron negociar algún pacto, ¿no? Con los diputados que estaban dispuestos a negociar, que nos oponían directamente y de frente a la gestión de Milley. Pero ¿cuál es el interés de los diputados de ceder ciertos poderes y facultades legislativas en manos del Ejecutivo, en este caso el presidente Milley? Bien. Bien. Vos sabés que el tema de la delegación de facultades legislativas está previsto en la Constitución. En situaciones de emergencia los presidentes echan manos a los decretos de necesidad de urgencia. Pero en condiciones normales el Congreso le puede delegar al presidente facultades que son muy acotadas. La Constitución es muy específica. Solo habla de cuestiones administrativas o temas de emergencia o ciertos temas que requieren modificaciones muy periódicas y rápidas, ¿no? El caso clave sería la pandemia, por ejemplo. El Congreso no podía reunirse todas las semanas para discutir las medidas. Para eso está previsto. Para contestar tu pregunta, siempre teniendo en cuenta que la parte más dura del kirchnerismo le votó en contra a toda la ley, el resto de los partidos acompañaron, en primer lugar porque se trata de cuestiones administrativas que de lo contrario el Congreso tendría que estar reuniéndose permanentemente para discutir una por una las cuestiones. Por otro lado, la delegación que se le hizo es mucho menor de la que él pidió. O sea, la ley original era una delegación mucho más amplia. El Congreso le acotó esa delegación. Tiene que ir a rendir cuentas una vez por mes el ministro que corresponda de la marcha de esas modificaciones. Es por un año y está muy controlado por el Congreso. De modo que, desde el punto de vista de lo que él pedía, es mucho menos lo que le dieron de lo que él había pedido originalmente. Y creo que los diputados más razonables se dieron cuenta que no podés generar una transformación si para cada modificación el Congreso tiene que dictar una ley. Eso hubiera sido imposible. Y entonces la ley bases contempla estas facultades legislativas, las da Javier Milei. ¿Qué va a querer hacer Javier Milei con estos poderes, estas facultades? ¿Cómo los pretende utilizarlo, supongo yo, en el corto plazo para hacer cambios de verdad? De hecho, ya lo está haciendo. La primera, vos hablabas del Ministerio de Desregulación y Privatizaciones que está Sturzenegger como ministro. Lo primero que trabajaron fue en la llamada Ley de Ojarascas. Ojarascas son esas cosas de menor importancia que andan dando vuelta, que son muchísimas regulaciones que por ahí, una por una, no son tan importantes, pero que hay que eliminarlas. Y entonces, lo que necesariamente tenía que hacer por ley, hoy está facultado el Presidente para hacerlo a través de una delegación legislativa. Entonces, uno ve en el boletín oficial diariamente que se van eliminando artículos de leyes, partes de leyes, leyes completas o decretos, resoluciones, para permitir menos burocracia, menos regulación y más apertura. Y eso es en sectores de construcción, de servicios, de exportación, de comercio. Exportación, importación, industria, producción. En todos los lugares donde se puedan recortar intervenciones, se están recortando. En la Ley Bases también se contemplan las privatizaciones, que también describes aquí. Obviamente, en la Ley Bases original, creo que incluso pide la privatización de la aerolínea argentina. En este caso, creo que son muy pocas aglomeraciones estatales que están, digamos, para privatizarse. Pero sí lo mencionas. ¿Qué dice la Ley Bases sobre las privatizaciones? Sí, la ley faculta al Presidente a avanzar con esto. De hecho, en este Ministerio de Regulación ya se está trabajando. El tema es que elabora un anexo con cuáles son las empresas que se pueden privatizar. Que son dos, ¿no? Bueno, hay dos que están en la ley y hay algunas más que también se van a avanzar. Ahí yo creo que hay un problema, obviamente hay un tema casi de public choice. Los gobiernos provinciales, que es de donde salen los senadores, no tienen muchos incentivos en que el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, privatice y se quede con el dinero. Yo había propuesto en algún momento coparticipar las privatizaciones, es decir, darle intervención a las provincias para que tengan incentivos. Yo creo que si hubieran ido por ese lado, que todavía pueden hacerlo, tal vez aumentaría la cantidad de empresas para privatizar. Es preferible tener el 50% de 500 que el 100% de 100. Pero, de todos modos, yo creo que en los planes de mi ley está avanzar más allá de lo que dice la ley en las privatizaciones en un futuro. Ya, y sería fuera de la ley bases como está ahorita. Sí, creo que debería haber una ley especial para privatizar todo lo que se pueda privatizar. Y acá, aquí también hablas del empleo público que está contemplado en la ley bases, algunas modificaciones, ¿qué tipo de modificaciones y van lejos o realmente es una parte de la ley bases que no es tan relevante? Hay un marco jurídico del empleo público que es muy grande, que ha crecido mucho con privilegios, con una cantidad de cosas que ha hecho bastante ineficiente el funcionamiento de la burocracia estatal. Entonces, la ley bases modifica artículos específicos de la ley de empleo público para quitar algunos de los privilegios importantes y de las funciones que entorpecían la evolución del aparato burocrático. Y también el tema de la relación de los empleados del Estado con el Estado y de los funcionarios con los ciudadanos, es decir, todo un marco de derecho administrativo que ha sido gigante en regulaciones y que en la ley se empezó a desmantelar. Y también estaba relacionado con el empleo público, pero el empleo informal, o como en Argentina creo que lo llaman el empleo no registrado, ¿no? En este caso, el empleo informal se resuelve en la ley bases básicamente condonando deudas y multas, ¿no? Y eso le permite luego integrarse más fácilmente al empleo registrado. Hoy vos tenés una ley laboral que es muy terrible, o sea, son las típicas leyes que tratan de proteger al trabajador pero lo terminan perjudicando porque nadie lo contrata, entonces contratan en negro. Pero la propia ley establece sanciones muy duras para los que contratan en negro. Entonces, por un lado, la ley bases condona, perdona todas estas infracciones si vos blanqueas a los trabajadores que están en negro. Por otro lado, introduce ciertas modificaciones a la ley de contratos de trabajo. O sea, harían falta todavía una mayor desregulación del mercado laboral, de la legislación laboral y la pendiente reforma tributaria. O sea, el gobierno, ya vamos a llegar, pero el gobierno introdujo nuevamente el impuesto a las ganancias que había sido quitado a fin de año. Esto es un golpe, o sea, no es algo muy agradable para mi ley poner un impuesto cuando él dijo que había que quitar la mayor, pero que si no, no se puede financiar el gobierno en una primera etapa. Pero a futuro, este tipo de impuestos al trabajo, a las ganancias, tienen que ser eliminados más una reforma laboral más profunda y a eso apunta esta parte de la ley bases. Y también, hablando del mercado laboral y lo que tú llamas una modernización laboral, es el régimen de trabajadores independientes. Si tomamos un gobierno de izquierda, lo usual que termina llevando a cabo es regular o superponiendo algún tipo de puesto fijo o contratación indefinido por trabajadores que realmente son independientes, usualmente vinculados a los servicios de repartición, de Uber, ese tipo de trabajadores. ¿Contempla algo eso también en la ley bases? Yo creo que eso es muy bueno porque lo que está mirando la ley son las pymes, las pequeñas empresas o los emprendimientos que no requieren mucha gente, pero que vos no lo podés hacer solo, pero necesitas por ahí dos o tres personas. Pero si esas dos o tres personas las introducís a la legislación laboral, te creas un problema enorme. Entonces, lo que permite la ley es tener dos o tres empleados con un régimen distinto, sin carga, sin que los puedas iniciar y terminar rápidamente el contrato laboral, de una manera que pueda ser mucho más eficiente. Y por eso son independientes. No hay una relación de dependencia del trabajador al empresario, sino que es un colaborador. Y esto creo que va a ayudar muchísimo a las pequeñas empresas o las microempresas que no pueden pagar los costos laborales. Bueno, dejando el tema laboral por un lado, una de las esperanzas para la recuperación económica de Argentina es el sector energético, que creo que es una de las últimas partes de la ley Bases. ¿Qué contempla la ley Bases en cuanto a materia energética? ¿Y eso es un poco la apuesta del gobierno de Binley en el corto o mediano plazo? Ahí hay varios puntos que es como un rompecabezas que hay que armar, porque por un lado, por la Constitución de 1994, los recursos naturales son de las provincias. De modo que si vos querés establecer una mina de algún mineral o petróleo en una provincia, el recurso es originariamente de la provincia, aunque el Estado Nacional haga un contrato, con lo cual la provincia tiene que autorizarlo y además cobra regalías y puede imponer regulaciones. O sea, uno queda sometido a las regulaciones de la provincia y de la nación. Ese fue uno de los motivos por los cuales se creó este famoso Acuerdo de Mayo, porque uno de los puntos del Acuerdo de Mayo es que las provincias ayuden a explotar los recursos naturales. Entonces, ¿qué es lo que prevé la ley Bases? Entonces, una fuerte explotación de los recursos minerales a través de concesiones. En el caso de YPF, que es la empresa petrolera, que esto es muy interesante porque no hace falta privatizar YPF para empezar a trabajar, que es lo que hace la ley. Todo lo que YPF no tiene en su poder en exploración o en explotación, lo libera al mercado. Y por otro lado, lo que no explore, no quiera explorar o explotar inmediatamente YPF, lo puede concesionar a empresas privadas. Y de este modo lo que pretende es una inversión de capitales fuertes. Ahora, esto depende de dos o tres cosas básicas. Eliminar el CEPO, que lo hemos hablado tantas veces, y que empiece a funcionar el RIGI, que es lo que viene al final de esta ley, que es un régimen para grandes inversores, que hasta que no se elimine el CEPO y no puedan entrar y salir dólares libremente, eso no va a funcionar. Pero cuando todo funcione, la idea es que haya grandes inversiones en explotación de minerales. Sí, la pregunta es, ¿quién quiere llevar dólares ahorita a Argentina si no tiene la facultad de sacarlas, especialmente las ganancias posteriormente? Y a eso, en los impuestos, vamos justamente al régimen de incentivos para grandes inversores. ¿Sólo lo puedes resumir qué es este régimen de incentivos para grandes inversores? ¿Y por qué en mi ley no opto, tal vez, por reformar los regímenes fiscales actuales? Bueno, la reforma de los regímenes fiscales tiene dos problemas. Uno, que hay que hacerlo por ley, sí o sí. No lo podría... Porque el RIGI, además, en la propia ley, dice que ahora el Poder Ejecutivo tiene que reglamentarlo, con lo cual le da las facultades a mi ley para que haga la reglamentación. Mientras que si él quisiera subir o bajar impuestos o eliminar impuestos, todo eso lo tiene que hacer por ley. Y el problema de las leyes es el régimen de coparticipación también, porque por el régimen de coparticipación hay muchos impuestos que son coparticipables, las provincias reciben porcentajes, ¿no? Por ejemplo, el impuesto país, que es tan distorsivo y que va a haber que quitarlo cuando se saque el cepo, si uno quiere inversiones importantes, es un impuesto coparticipable, con lo cual las provincias reciben mucho dinero y nuevamente, tanto los gobernadores como los senadores se oponen a perder esa caja, ¿verdad? Entonces, no es tanto problema del presidente, sino del propio sistema. Y en el régimen de incentivos para grandes inversores, él tiene la facultad, Javier Milei, ¿tiene la facultad de cambiar, por ejemplo, el impuesto país dentro de este régimen o sería siempre por aparte? El régimen lo que no puede hacer es incrementar impuestos más allá de la situación actual. O sea, no se podrían, estas empresas de pronto en el futuro no les podrían poner impuestos nuevos que no existieran ahora. Los que existen hoy ya los conocen y salvo las exenciones y las exoneraciones que tienen los inversores, el resto de los impuestos los tienen que pagar, salvo que en el caso de ganancias o ese tipo de impuestos a la producción, está taxativamente previsto en la ley un régimen especial para los grandes inversores. Y lo que además prevé es que si en el futuro eliminan el régimen, cambian las leyes, el sistema no se lo pueden cambiar, o sea, tienen una especie de derecho adquirido una vez que inviertan el dinero. Que no se puede reformar después. Aquí dice, ¿el RIGI será aplicable a las grandes inversiones en las áreas de foresto-industria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, energía, petróleo y gas? Creo que esa es la lista. ¿Eso viene porque el gobierno de mi ley sintió que por ahí es donde hay oportunidades ahora mismo para Argentina? ¿O es más la idea, bueno, vamos a hacer esta ley en estas industrias y luego, bueno, vamos a esperar que algún inversor de afuera quiera usar este régimen para invertir en el país? Yo creo que por un lado la restricción tiene que ver con permitir que el Congreso te lo apruebe. O sea, si fuera muy laxo, muy abierto, tal vez hubiese tenido más resistencias. Y esta enumeración incluye casi todo lo que son grandes inversiones. Porque, en definitiva, yo creo que las primeras inversiones que van a venir van a ser por el lado energético y minero. Ahí van a ser las primeras grandes inversiones, seguramente. Y en el futuro se podrá ampliar, seguramente. Excelente. Ahorita vamos a la siguiente parte, ley bases, la dejamos ahí. Y vamos a lo que es, en el título de tu informe o tu paper, el paquete impositivo y luego lo llamamos la ley de medidas fiscales paliativas y relevantes. Y entonces, ¿esto fue una ley que se sancionó a la par de la ley bases? Salió a la reunión juntas las dos. ¿Y qué contemplan estas medidas fiscales? ¿Reducciones de impuestos? Por un lado, blanqueos de impuestos, por lo general. Hay mucha gente que debe dinero de impuestos, ya sea de impuestos a bienes personales, impuestos a las ganancias, ingresos brutos. Una serie de impuestos, sobre todo los particulares y las pequeñas empresas. Y entonces hay como una suerte de blanqueo importante, que no lo quieren llamar blanqueo, por eso le ponen ese título paliativos. Entonces, bueno, empecemos de aquí en adelante. No es que le condonan totalmente la deuda, pero se la rebajan muchísimo. 70%. Exacto, exacto. Con lo cual es una especie de, digamos, incentivo para estar en blanco nuevamente. Igual que con el trabajo, ¿no? Es decir, si blanquea a su trabajador, no le cobramos las multas. Si blanquea a su situación impositiva, le condonamos la mayor parte de sus deudas. Luego introduce el impuesto a las ganancias, que había sido eliminado el año pasado, pero lo introduce con alícuotas más reducidas y con mínimos no imponibles altos, con lo cual la idea es que las personas que no tienen altos ingresos no paguen. Y, según el presidente, es transitorio hasta que la actividad económica se pueda reactivar. Ya, excelente. ¿Y de dónde viene este problema, entonces, de estas, no sé, llamarlo deudas fiscales? Pero, ¿de dónde viene y por qué es tan importante resolver y condenar todas esas deudas en esta ley? ¿Por qué es importante? ¿Por la informalidad o porque hay evasión de impuestos? Por supuesto, al haber, la gente que tiene una gran deuda impositiva porque hay un impuesto que no paga hace mucho tiempo, no tiene incentivos de pagar toda la deuda para blanquear su situación. En cambio, si no tuviera que pagar toda la deuda, tal vez está dispuesto a blanquear su situación y empezar a pagar hacia el futuro. Y si esto lo encajas con la idea del, que esto tiene que ver con el blanqueo, ¿verdad? Es decir, porque parte de esta situación tiene que ver con gente que tiene dinero que nunca ha declarado y por el cual debería haber pagado impuestos, por lo menos a los bienes personales. El famoso colchón, la gente que tiene miles y miles de dólares escondidos en su casa, que nunca los declaró como patrimonio y por el cual tal vez tendría que pagar bienes personales y que los va a seguir teniendo en el colchón mientras le quieran cobrar impuestos. Entonces, parte de esta idea que tiene que ver para grandes inversores con el RIGI, para pequeños inversores con esta suerte de blanqueo impositivo. Y yo no te voy a preguntar de dónde es el dinero, pero lo blanqueas y empiezas a pagar impuestos para adelante. Obviamente, a menos que sea narcotráfico o algo así, pero son incentivos para invertir. Entonces, muy brevemente, la verdadera reforma fiscal que podamos imaginarnos los liberales, que es una reducción de impuestos, especialmente al trabajo, al capital, bueno, algunos otros impuestos que castigan la productividad y la inversión en Argentina, realmente está todavía por más adelante, sería una opción para este gobierno y no está contemplado directamente en esta serie de reformas. Sí, lo que pasa es que quienes critican a mi ley por no bajar impuestos, tienen que tener en cuenta lo siguiente. Un gobierno, y esto ha sido Argentina, tiene tres fuentes de recaudación. Los impuestos, que en todos los países es la única, el endeudamiento, ya Argentina se endeudó, ya no se puede endeudar más, todo lo que podía pedir ya lo pidió, ahora hay que pagarlo. Y la inflación, es decir, cuando ya no tengo más dinero para pagar las deudas, emito. Y se lo cobro a la gente indirectamente porque le desvalorizo su dinero. Pero hoy no hay ni préstamos, o sea, no hay endeudamiento, ni hay inflación. Con lo cual, de las tres fuentes, se quedó con una. El tema es que no puede empezar a reducir impuestos porque no puede pagar los gastos. Entonces, hay como una carrera entre achicar el Estado, que crezca la economía para que la gente pague más impuestos, y luego poder bajar o eliminar una cantidad de impuestos. Muy bien, vamos a la tercera parte, que es probablemente mi parte favorita, que es el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que es la parte que queda fuera de mi primera intervención. Pero el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que va a estar a cargo de Federico Sturzenegger. ¿Quién es Federico y cuál es el propósito de este ministerio, y qué realísticamente va a lograr, Segundo? Mira, Federico Sturzenegger es un economista que ha estado muy vinculado en el pasado a planes económicos del gobierno radical, estuvo con De La Rúa en su momento, estuvo con Macri, y fue el autor, él estaba con Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich, y fue el autor de una especie de programa para Patricia Bullrich, que luego, cuando ganó mi ley, él mismo intensificó este programa para ponerlo en manos de mi ley. Uno piensa cómo de pronto, diez días después de asumir el gobierno, tenía el decreto de urgencia de desregulación y la ley base. ¿En qué momento hizo todo esto? Bueno, parte de eso ya había sido elaborado previamente por Sturzenegger, que se incorporó ahora al gobierno como ministro, que tiene por su objetivo es tratar de eliminar todo lo que sobra en el Estado y hacerlo lo más eficiente posible. Lo que incluye eliminar normas innecesarias, regulaciones innecesarias, organismos del Estado que no sean necesarios, tratar de privatizar todo lo que se pueda, desregular todo lo que se pueda, y finalmente establecer normas de gobierno más eficientes. Bueno, hay una larga lista de funciones del nuevo ministerio, pero ya comenzó en julio, ¿no? Y ahorita estamos a finales de julio. ¿Ya hay algún resultado? Porque me imagino que no viene la nada, no viene un vacío y dice, bueno, a partir de hoy vamos a revisar la red de regulación que existe en Argentina, sino que ya tiene una idea por dónde están los problemas más graves y principales del país. Mira, yo creo que lo ha tomado mi ley en todo su gobierno, tanto en lo económico como en lo jurídico. hay una tendencia en estos tiempos a ir produciendo reformas pequeñas. Entonces, si vos leés el boletín oficial de Argentina, todos los días hay una desregulación, que a lo mejor es imperceptible, porque al que no está involucrado en esa área ni se entera ni sabe de qué se trata, pero todos los días se está eliminando alguna regulación, se está eliminando algún requisito, un impuesto o una tasa. Creo que la idea de Sturzenegger no va a ser generar cosas explosivas y muy publicitadas, sino haciendo un trabajo el día a día. Por eso es lo que se llama la ley ojarasca, la primera ley o conjunto de normas que está, que son pequeñas regulaciones en distintos ámbitos que se van eliminando. Y bueno, eso nos lleva básicamente al último punto de tu paper, el acta de mayo. Y concretamente, ¿nos puedes dar el contexto? ¿Cuál es la intención del gobierno de este acta de mayo? Y después ya vamos a los contenidos, pero ¿cuál es la intención, cuál es la razón de por qué hay que hacer un acta de mayo? Bueno, Argentina es un país federal, por lo tanto las provincias son autónomas, manejan sus propios presupuestos, cobran sus propios impuestos, pero a partir de la coparticipación federal, buena parte de los impuestos que podrían cobrar las provincias los cobra la Nación y luego genera un mecanismo de coparticipación a donde va todo lo recaudado en porcentajes para cada provincia. Esto hace que hay la mitad de las provincias argentinas que viven de la coparticipación, gobernadores multimillonarios con provincias terriblemente pobres, donde no hay trabajo privado genuino, pero el dinero entra por la coparticipación y todos son empleados públicos, porque cobran del gobierno de la provincia. Y eso ha sido muy enquistado a lo largo de muchos años y por lo tanto cuando Milei asume la presidencia, él se da cuenta que no le alcanza con desregular la economía nacional, porque tiene esas regulaciones provinciales que hay que desmantelarlas también. Y las provincias no tienen incentivos, los gobernadores quieren seguir cobrando la coparticipación y gastando el dinero. Entonces lo que él buscó fue un acuerdo con los gobernadores para llevar esta idea de la desregulación también a las provincias para rediscutir el mecanismo de la coparticipación porque, como te decía hace un rato, hay impuestos coparticipables que las provincias no los van a derogar. Necesitas que el Congreso los derogue, pero los senadores de las provincias que viven de la coparticipación se van a oponer. Entonces hubo que hacer un trabajo muy fino, que ahí es donde intervino Flancos fundamentalmente, de convencer a los gobernadores de aceptar estas pautas. Son 10 puntos. El acuerdo que iba a ser el 25 de mayo, como no salió en la ley base... O sea, en realidad es un acta de julio. Es un acta de julio, pero bueno, le quedó el nombre de mayo. A ese acta la firmaron 18 gobernadores de 24, o sea, bastante bien. No fueron los más kirchneristas, más furiosos, esos no fueron. Pero bueno, ahora hay que ver. Una cosa es firmar y otra cosa es ver cómo avanza la desregulación en las provincias. Solo porque los 10 principios aquí, o los 10 artículos de este acta, creo que son muy interesantes y para un liberal, pues son como musical oído. Uno, la inviolabilidad de la propia privada, genial. Dos, el equilibrio fiscal innegociable, dice. Tres, la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del PIB o PBI, como dicen en Argentina. El 25%, por cierto, que ya vamos muy cerca al 25. O sea, no estamos tan lejos. O sea, es un objetivo, pero no es el objetivo más ambicioso de todos, que tal vez muestra que este documento es para hacer las pases con los gobernadores. Y perdón, de cuatro, una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna. Ese punto se agregó de mayo a julio. Ah, ok, no estaba en la original. ¿Y la original eran 10 artículos? También eran 10, hubo uno que se sacó y se puso este. ¿Cuál sacaron? Ahora no me acuerdo, pero hubo algo que era medio, había fricciones con las provincias y decidieron sacarlo. Cinco, una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifica la vida de los argentinos, promueve el comercio. Seis, la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos. Siete, el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de recursos naturales. Ocho, una reforma laboral moderna que promueve el trabajo formal. Nueve, una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respeta a quienes aportaron. Y diez, último artículo, la apertura al comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Los críticos, obviamente, en mi ley dirían, mira, esto suena muy bonito, pero esto queda en papel. Esto es más metafórico que realmente algún resultado concreto. ¿Tú ves un resultado concreto en esta acta y con la relación que tiene que entablar con los gobernadores a partir de, bueno, ahorita para los próximos tres, cuatro años? Mira, yo creo que como todo, las relaciones se van haciendo de a poco. Y esto es un paso. O sea, el hecho de que los gobernadores hayan ido a firmar esto es una primera intención de diálogo. Obviamente que esto no es aplicable como una ley y después hay que discutir cada punto, pero por lo menos es la aceptación de que, bueno, empecemos a conversar sobre esto. Porque antes no había diálogo entre el presidente y las provincias. Ahora hay por lo menos un consenso ahí. Y lo interesante es el seis, la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos. Porque además las provincias son muy diferentes. Hay provincias que tienen, por un lado, mucha producción y por lo tanto están muy bien. Y hay otras que solo viven de la coparticipación. Claro, para algunas provincias es muy importante y para otras mucho menos porque son productivas por su propia parte. Y esto es el acta de mayo y nos lleva básicamente a tus conclusiones. Voy a leer un poco de tus conclusiones, pero tú has escrito, con la sanción de la ley bases y su complementaria de medidas fiscales, puede decirse que ha iniciado la segunda etapa del gobierno del presidente Milley. Probablemente la resistencia de la oposición en el Congreso haya retrasado en unos seis meses la implementación de este plan de privatizaciones y reducción y mayor eficiencia del Estado. Y entonces vemos en los últimos seis meses grandes avances del gobierno de Milley en cuanto al presupuesto, el equilibrio presupuestario. Vemos fuertes avances en recapitalizar y sañar el balance del Banco Central en el ámbito monetario, la reducción de inflación, entre otras cosas. Y esto inaugura, de alguna forma, su segunda etapa. Así, a grandes rasgos, ¿cómo ves tú la segunda etapa del gobierno de Milley y qué realmente es la segunda etapa? ¿Es de aquí a las siguientes elecciones, en año y medio? Puede ser, pero en realidad yo digo que es una segunda etapa porque sin estos instrumentos legales ya no podía avanzar. O sea, Milley se tomó los primeros tiempos en algo que era urgente, que era evitar una hiperinflación y una gran crisis económica. O sea, saneó las cuentas y lo hizo bien, pero de aquí en adelante, la segunda etapa es la etapa de la producción y el crecimiento. O sea, vos creaste las condiciones al sanear la moneda, evitar la hiperinflación y equilibrar las cuentas. Ahora hay que ver cómo se produce y para producir en Argentina necesitabas desmantelar un montón de leyes, regulaciones, obstrucciones, fomentar la inversión de capital productivo, para eso está el RIGI, que es muy importante, y también el blanqueo, digamos, para las dos puntas. Y esto va a requerir otras, porque acá para esto es fundamental nuevamente eliminar el CEPO, o sea, no va a haber ninguna inversión hasta que haya libre circulación de la moneda. Pero creo que ha sido fundamental para poder avanzar. Yo creo que hay un momento que va a ser muy importante, no se está hablando de esto en Argentina, pero en septiembre se empieza a discutir el presupuesto para el año próximo. Y yo creo que según como venga ese proyecto de presupuesto, en Argentina el proyecto de presupuesto lo envía el Poder Ejecutivo y el Congreso lo discute. Entonces ahí mi ley va a tener que ver cuánto va a gastar, de dónde va a sacar el dinero, si le va a alcanzar el dinero, y creo que ese va a ser el momento que si él ve que llega tranquilo con el presupuesto para quitar el CEPO, porque bueno, ya estoy tranquilo de que... No me suben el gasto de... Exacto. Y vos fíjate que, curiosamente, mi ley ha siempre sido muy cuidadoso con esas cosas y bastante respetuoso. Yo creo que una cosa muy buena es que él nunca intentó pasar por encima de las instituciones. Uno tiene ejemplos de otros presidentes que te cerraron el Congreso o los peronistas gobernaron por decreto, les importó nada el Congreso. Sin embargo, mi ley por ahora viene respetando muy celosamente el rol de cada institución. Tal vez para terminar, dos preguntas en general, ¿no? De todo esto que hay en tu paper, todo lo que está dentro de las bases, Rigi mencionaste, el Acta de Mayo, la Ley de Medidas Fiscales, ¿qué es lo que más te gusta en todo esto? ¿Qué es si tienes que resaltar una cosa? ¿Qué es lo que realmente ves como un gran avance? Yo por lo pronto lo que resaltaría primero es el espíritu general, que es por primera vez en muchísimo tiempo en Argentina un gobierno está pensando en producir en lugar de redistribuir. Todos nuestros gobiernos anteriores eran, ayudemos a los pobres, démosle plata a este, démosle plata a aquel, fomentemos el cine, que están en pie de guerra porque no les está pagando esas películas horribles que hacían. Y los gobiernos eran populistas, ayudemos a este, ayudemos a aquel. Por primera vez un gobierno establece un marco jurídico para producir riqueza, no para redistribuir riqueza. Y todo está orientado hacia la producción, achicar el entorpecimiento del gobierno al productor, bajar los gastos laborales, impositivos y de todo tipo, abrir la economía desregular, garantizar la propiedad privada, que eso está, el decreto, porque acá nos olvidamos del decreto de regulación que ya estaba aprobado desde antes, pero ahí modifica el Código Civil y vuelve a establecer la autonomía de la voluntad contractual. El contrato es la ley entre las partes. Entonces, todo ese espíritu me parece maravilloso. Y el RIGI, particularmente, me parece muy bueno en términos de grandes inversiones. Fíjate que en estos momentos se están peleando entre las provincias. Hablábamos de cómo opera esto en las provincias, porque el gobernador de Buenos Aires, que no firmó el acuerdo, dice que él va a crear su propio RIGI y va a hacer su régimen. Entonces, había una gran inversión que está pendiente, que se podía establecer en la provincia de Buenos Aires y que se fue a la provincia de Río Negro, porque ellos firmaron el RIGI y tienen las garantías del Estado Nacional. Entonces, vos fíjate que ya las provincias están compitiendo entre sí para recibir inversiones. Eso suena excelente, ¿no? Y sí, siempre tenemos el discurso político alrededor de cómo repartimos, pero nunca de cómo producimos. Eso es un gran avance. Pero como dijo el presidente, no hay pisto o no hay plata. Creo que es la expresión en Argentina. No hay plata, y para que haya plata primero hay que producir y después ya podemos hablar de consumir. Por último, fuera del paper, ¿tendrías algún consejo para el gobierno actual de Argentina o Javier Milei? ¿Y cuál sería en estas condiciones tu consejo? Con esto, con el presupuesto de 2025 que viene muy pronto, que tendrá que presentar en el Congreso, ¿qué consejo le darías a Javier Milei? Yo lo que creo, bueno, eso ya lo hablé con gente muy cercana a él. Él desde el primer momento estaba como muy enamorado de la macroeconomía. O sea, y estaba bien porque el país estaba al borde de la explosión, había que cambiar todo eso. Pero creo que él está confiando demasiado en la tolerancia de la gente a la crisis o a la recesión. Y creo que haría falta ya empezar a implementar fuertemente las medidas que reactiven la producción. Volvemos siempre a lo mismo. Para eso hay que levantar el cepo, para que empiecen a venir. O sea, el presidente a cada país que va habla con los principales empresarios del mundo. Y todos quieren invertir en Argentina. Nadie va a invertir en Argentina hasta que no estén dadas las condiciones. Levantar el cepo es la primera de esas condiciones. Y yo creo que la etapa que se viene es la etapa de la producción. Y creo que es la etapa donde el presidente tiene que meter todos los cañones para que desde las pequeñas empresas hasta las mineras y las petroleras, todos inviertan en Argentina y empiecen a producir riqueza. Ese es el gran desafío que yo le veo al presidente ahora. Sí, entonces el cepo, los controles de capital y muchos otros obstáculos, ¿no? Que encuentra enfrentar un inversor o algún empresario extranjero. Muchas gracias, Ricardo. Solo para que todo el mundo vaya a leer su paper. Este lo pueden descargar en milei.weformen.edu. La segunda etapa del gobierno, Javier Milei, también van a encontrar otros reportes similares, como por ejemplo el informe que se hizo junto al Instituto Juan de Mariana por la Cena de la Libertad o el Premio de la Libertad que le otorgaron a Javier Milei sobre la gestión de Milei en los últimos seis meses, los primeros seis meses de gobierno de Milei. Y esto es más sobre lo que se aprobó desde hace poco y lo que va a tener claramente un impacto en los próximos meses, si no años, en Argentina. Y bueno, eso nos queda, ojalá, pues tres años más del Javier Milei en el gobierno y también de pronto otros cuatro años vamos a esperar que sí. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a vos. ¿Algún comentario de cierre o...? No, que estamos todos muy esperanzados de que esto funcione bien y que ojalá, porque en realidad hoy si uno ve las noticias en Venezuela de ayer y que la región está un poco de capa caída en todas partes, hace falta que la libertad y los derechos individuales empiecen a florecer en algún lado. Excelente. Bueno, muchas gracias, Ricardo. De seguro vamos a estar aquí de vuelta muy pronto. Y bueno, a la próxima. Gracias. 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 Gracias.